hola hola amigos de youtube muy buenas tardes para todos compañeros bueno amigos hoy hemos venido a un lugar donde tiene historia está aquí aquí donde vienen aquí en espaldas había una hacienda así es que pues este es un corralito y pues posiblemente hayan buenas piezas vamos a ver qué tal nos va compañeros y acompáñenos en esta búsqueda de tesoros un día más sale los saluditos les voy a estar dejando al final del vídeo para que chequen sus saludos si apareciste o no apareciste ahí me dejas un comentario y para el próximo vídeo te mando un saludo especial sale compañeros vamos a comenzar bueno amigos aquí tenemos el primer tono chequen eso esta es una un casquillito el día lo que se ve está bien pues a ver si está bien esté bien empolvada llena de lobo ahí tienen compañeros primer tono bueno amigos aquí tenemos un tono y que así como notan traemos a talachín talachón a ver qué tal sabe este talachito sigue estando ahí y así y e e e e Es una moneda Es una monedita Es una monedita Está muy delgada Al parecer compañeros Va a ser una moneda De un centavo Por lo que está bien Está bien delgadita Y aparte está verde Si va a ser un centavo Ahí está amigos Vamos a seguirle dando a ver que más sale Bueno amigos Aquí tenemos otro tonito Vamos a checarlo 65, 64 Que pudiera ser Una moneda O una cortilata Vamos a checarle Levantamos la cámara 65 fijos 65 fijos amigos Vamos a meter Aquí está Ah miren este es un cargador Este es un cargador compañeros De las almas antiguas Las que llevaban paradas Las de estas Las balitas Pues este es un cargador Pues este es un cargadorcito Que chulada compañeros Vamos a seguirle A ver que más sale Ojalá y se hagan piezas Más buenas Miren amigos Aquí tenemos un tono Aquí ya empezamos a escarbar Pero sacamos esta pieza Como de alguna Ollita Algún porquito Se me hace un poco raro Que haya salido esta pieza De ahí Marcación 74 Se me hace muy raro Pero va a ser un aluminio Yo pienso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a pasarle Aparate otra vez No ya no Este es esto Esto no se que sea Es como un tubito O algo así Ahí está amigos Miren amigos Aquí acaba de salir Otra pieza Y esta es una Una ojivita Miren Chequen eso Y hay una ojivita Ahí está Así es que Ah caray Pero esta está puntiaguda Sabe de que Arma habrá sido Pero está interesante No sé que De que arma habrá sido Pero Pues está muy interesante Está muy bonita Es primera que Que me toca ver así Muy puntiaguda Ahí si sabes de que arma era Pues ahí me dejas En un comentario abajo Sale Bueno amigos Aquí tenemos un tono Un tono 45 47 Vamos a ver Que sale Ponemos aquí La camarita La enfocamos Hacia acá No No se puede No se sostiene Vamos a darle A ver que sale Vamos a darle Vamos a darle Acabo Acabo Que la podemos sostener Con la mano A ver A ver No se coquita más para atrás No se un poquito más para atrás Tarachín Tarachín Tarachón Nuevo Producto De Detección Miren Miren Otro Otro jiva Otro jiva impactada Ahí está Ahí está amigos Vamos a seguirle dando Miren compañeros Aquí ya siempre vista Está una Un pedazo de herradura Aquí está Un pedacito de herradura De la buena suerte Vamos a usarla de la buena suerte A ver que Vamos a seguirle Bueno mis amigos Pues aquí tenemos un tonito Aquí tenemos un tono Miren 68 a 79 69 A 71 Vamos a ver Que podría ser Vamos a ver A ver si no es una mogosa Cortolata Vamos a checarla A ver A ver Sacamos el pinpointer Ven aquí Esa moneda Ahí está La moneda Ahí está La moneda La moneda A ver Vamos a ver Vamos a ver Ay no No manches No manches Chequen Esta moneda Tan hermosa Es la águila Parada Un centavo Una Dos No manches No manches No manches Miren amigos Miren amigos Miren esto Miren esto Chequen esta hermosa moneda Chequen esta hermosa moneda La que acabamos de pegar Es una moneda de De las de balanza De balanza De balanza Compañeros Una balancita Una balancita No manches Hay que limpiarla Hay que limpiarla Son muy escasas Estas moneditas Son muy escasas Estas moneditas Y le alcancé Un tallón Aquí así le di un tallón Un golpezazo Lo que se ve A ver No me está Vean nomás Vean nomás No sé si sea falsa De época No sé Pero hay que limpiarla Hay que limpiarla A ver Sacamos el Limpia monedas Para Checar bien el dato Hay que ver Hay que ver Hay que ver Hay que ver Ay papá Antle Tus hijos Bueno Pero que raro Porque yo que sepa Eran de plata Según eso Yo pensaba Que eran de plata Y esta salió de cobre Ah caray Es falsa de época Yo me imagino Va a ser falsa de época Yo creo Ahí está El año No se alcanza a ver Pero ahí está La monedita Miren Yo imagino Que va a ser falsa De época Tiene un buen Fregadazo Que le di Pues ahí tienen amigos Hay que seguir Le dando A ver Que más sale Bueno amigos Aquí tenemos Un tono Es un tono 70 Es un tono 70 Que tenemos A ver Que podría hacer Vamos a checar Vamos a checar Ya se abrió Se da una ojiva Una moneda Una monedita Una monedita Amigos Chequen eso Aquí está La moneda Esa moneda Ahí está Es una moneda Una josefa Una josefita Amigos De las que nunca fallan Esta josefa Es del año 1973 1973 Una josefa Amigos Hay que seguir Le dando Miren amigos Miren amigos Miren amigos Lo que acaba De aquí Otra moneda Más Otra monedita Más Chequen eso Chequen eso Es una monedita A ver Otra josefa Otra josefita Amigos Aquí se le quedan Un centavo Cinco centavos Más A la persona Por aquí Porque A unos Tres metros Más o menos Encontré Una Y aquí está La otra Chequen esto Vamos a seguir Le dando Vamos a seguir Le dando A ver que más Encontramos Y esta josefa Es Del año 1968 1968 Ahí está Vamos a seguir Le dando Acompañados Un Acompañados y 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 esta es una monedita esta moneda es cien pesitos cien pesitos carranza esta cien pesitos carranza amigos que chulada que chulada os vamos a seguirle dando a compañeros a ver que mas sale bueno amigos aquí tenemos otro tono marcación 71 vamos a ver que sale vamos a ver que sale amigos esperemos una corchulata y 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 Ahí está la monedita Estas monedas de De 50 pesos Del año 85 1985 Ahí está mi bus Vamos a seguir adelante A ver que más podemos encontrar Y bueno, aquí tenemos otro don Este es interesante 88 y 86 Este podría ser Plata, cobre O algún aluminio Muy ancho Vamos a ver Si ya salió Ah, miren, aquí está parada Aquí está parada Ya ven Ahí está Esta es una moneda Una josefita Una josefita, amigos Del año 1992 Ah, no, 52 1952, amigos Ahí está una josefa Ay, con hijo Pues llevamos aquí Unas cuantas horitas Aquí En este otro punto Que nos cambiamos, compañeros Pues ahí tienen Ahí van a salir unas cositas Ahí van a salir unas piezas Vamos a seguirla Bueno, amigos Lo que hemos encontrado Una cueva Una cuevilla Una cueva Una cuevita De No sé si es de un animal No sé si es de alguna persona Vamos a meternos A ver que Hay abejas Hay abejas Ni pa' qué meternos Se nos voy a chicharrar una En el ojo Y entonces ahí Un vez más Un vez más Un vez más Hay tonos Hay tonos, amigos Ahí nos tonillos Que daba Va a ser un animal Minio Vamos a salirnos Está muy sofocante Ahí Está muy sofocante Está muy sofocante Ahí adentro, amigos Está muy sofocante Y ese tono Y ese tono Y ese tono A mí se me hace que Que el tiro es como un aluminio Sáquense de ver ahí Ahí Sí, y está un poco Está un poquito Está un poquito Ah, me asolé Y está un poco Nomás este Con un metro y medio No, como unos Tres metros No es menos De profundidad Y se siente sofocante Imagínense Ahí está, amigos Ahí, miren Si sabes tú Si manejas la restesa O algo Y si hay algún tesoro ahí Me dejas en un comentario Abajo, por favor ¿Sale? Si le da mucha ayuda Porque está medio raro Se puso Está medio raro Este túnel Es que vamos a seguir, amigos Miren, amigos Miren, amigos Aquí está saliendo Una ojiva Aquí está saliendo Una ojivita pequeña Ahí está Aquí tenemos un tono 70-72 Vamos a ver Que sale de aquí Puede ser Cocholata O monedita Ah, miren esto Lo que se acaba de decir Ahí está Una moneda Esta moneda es Una josefa Es una josefita, amigos Del año 1965 Ahí está Josefa del 65 Y bueno, amigos Aquí tenemos otro tono Fíjense Está bien topado ese Aquí está un tonito 53 Vamos a ver Que sale Ay, caramba Dicen los Simpson Ay, caramba 39 A 40 Se sube Vamos a ver Que sale aquí Una ojiva Una ojivita Ahí está, amigos Aquí tenemos Aquí tenemos otro tono 59 Se sube A 53 Vamos a ver Que sale Hay que dejarlas Que rueden Porque si no 54 55 55 A ver A ver Yo creo que es otro jiva No sacan su mirada Bueno, amigos No lo encontramos Aún Vamos a sacar El primer pinpointer Esa está Con razón no la encontraba Está muy difícil Es un plomo Parece pedra Ahí está Aquí tenemos un tono, amigos 23 22 Este posiblemente es un casquillito Aún en aluminio Sí, lo que se ve Es un Ah, es una ojiva Ahí está No manchen No manchen, amigos Le pegamos un clavo Le pegamos a un clavo A su madre Vean esto Vean esto No puede ser No puede ser Miren, amigos Aquí está un colega ¿Te puedo grabar? Aquí está un colega Que venía caminando Y aquí está Le dio un punto, güey Le dio un punto Estoy temblándola ¿Ya viste? Mira No mames Mira Mira, güey Hijo de su madre Mira Bestia Verga, güey No mames Mira 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 Hijo de su madre, güey ¿No va? ¿Está perro o no? Es su suerte Y no chingar Miren esto, amigos Le pegamos al gordo Y no manches No manches No manches Estoy emocionado, güey Está temblando, güey Ni modo que no, güey Hijo Ay, güey Oh, gracias, gato Ahí te encargo mi canal ¿Cómo te llamo, güey? Detección Alfa Ahí está Espero verlo ahí Checa Checa cuántas pinches monedas, güey Nomás Bestia No me lo puedo creer No me lo puedo creer, amigos No me la puedo creer Estoy Hasta el tope Hijo de su madre Primera vez que le pego un De este de plata Primera vez, primera vez No manches ¿Me puedes hacer el favor de grabarme? ¿Sí? Bueno, amigos Aquí estamos, miren Miren estas monedas Miren estas monedas Pura plata Pura plata, amigos Pura plata Chequen esto Dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince monedas de plata Y creo que hay más Creo que hay más, amigos Miren, mira ¿Ya viste? Mira, mira Ahí hay, man Mira, ya viste Mira Mira, mira Ah, no mames No mames Hijo de su madre Ah, no manches Mira Mira, mira Hijo de su maíz Ah, estoy temblando Machín Miren, amigos Miren esto Miren esto Miren esto Ay, bendites a Dios Ya se lepa el refresco, amigos Mira nomás ¿Las hayas visto estas? No No manches Mira No manches ¿Crees que hayas más? No sé Sí, sí Sí, joder Ay, rosa Si le pegamos macizo Ay, compañeros Estamos un lado Miren Bestia Mira, gracias Miren, amigos Miren, compañeros Miren esto Miren esto Esto sí es hermoso Pegarle un punto Un clavo Ahorita lo vamos a guardar Porque no queremos Que vayan a pasar personas Más personas Aquí el compañero Sí, pues El compañero Las quise mostrar Porque era emoción Pero no manches Nunca había mirado eso En mi vida Había sacado tantas monedas De esas de plata No manches ¿Eres de aquí? Sí ¿De aquí del pueblo? Ay, bueno Vamos a juntarlas, amigos Vamos a juntarlas Vamos a ver Las fechas Las fechas Nomás hay que ver Que no venga la gente No puede ni acomodar Ni el tripié ¿Tengo? Sí, por favor Miren, amigos Esta moneda es Ah, cuidado Cuidado Corte de YouTube ¿Nada? No, no hay pedo No hay pedo Así que siga Que siga la corriente Esta moneda Desde la 9.92 902.7 Pública mexicana Ahí está, mi hijo Ahí está, amigos Son todas iguales Son todas iguales Del gorrito Son todas iguales Del gorrito Fechas Las voy a poner allá Compañadas Porque no quiero Arriesgar a que pasen Personas Y se emocionen Como nosotros Hijo de su madre Y no manches Ahí viene más gente Vamos a agarrarlas Compañeros Vamos a agarrarlas Ahorita les faltamos Ahí está, amigos Ahí está Chula Ahí está Amigos A lo que se ve Ya salen todas monedas No hay nada ya No hay nada Ay no mames No mames Chequen eso Aquí estaban todas Y no estaban ni profundas Miren No estaban ni profundas Uy, 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 uy Ahí está Ahí está Ay no manches Eso Eso Bien cuajados Bien cuajados A lo que se ve Ya no salió nada Ahora vamos a tapar El hoyo Vamos a taparlo Porque No queremos que No se dé una tragedia Estoy emocionadísimo Voy a bajarle aquí Porque ya Le doy toda la tierra de emoción Para tapar el oso Oso Estoy emocionadísimo Ay no manches Qué hermoso guardadito Qué hermoso guardadito Saben que amigos Miren aquí está otra La herradura Pero ya nos vamos Porque No queremos Que vaya a haber algún peligro Vamos a irnos de aquí De este lugar Vamos a irnos de este lugar Bueno amigos Vamos a despedir este bonito video Porque ya nos vamos De la emoción Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Aquí están Estos bonitos hallazgos Fíjense Qué chulada Ahí están Estos bonitos hallazgos Amigos Ay Dios de su madre Nunca le había pedido Algo tan bueno Nunca le había pedido Algo tan bueno Están estas monedas Del Sombrerito Dicen por ahí Y estas monedas Que sacamos Nos despedimos amigos Nos despedimos Ya saben No olviden suscribirse Y darleme su buen like Nos vemos en el siguiente video Chao Chao Compartan por favor Compartan 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 Qué tal amigos Qué tal compañeros Buenas tardes para todos Este Voy a mandar Estos bonitos saludos Para estas personas Que me dejaron su comentario Debajo Primero Para el compañero Un saludo muy especial Para Django Detector Es un compañero De aquí de Guadalajara Ahí les encargo Lo visiten Sale Django Detector Ahí está tu saludo Especial Y seguimos con María Vásquez Antonia Gómez Que nunca faltan En los comentarios Saludos para estas dos Grandes personas Y que me orientan Mucho en los hallazgos Que la verdad A veces no sé Lo que es Y ellas me dicen Y me corrigen Leo Metal Detector Tesoros Encontrados Oscar Molina Detectando con Lobos Karim Trujillo Ismael Salinas Lidia Piris Efraín Lomelí Rafael Arrieta Juan Franco Saúl Mendoza Lorenzo Hernández Enrique Macié Juan Landín Detección Rey Victoria Velázquez Tala DT Detector Detectando Nuevo León Manuel López Para el compañero Rafis Aventuras Detección Mandariaga Detección Antonio Álvarez Detector Antonio Saldaña Mundo Detector Detección Maulina María Navarro Detector Campero Alfredo Ibarra Descubriendo la Historia Gloria Bañuelos María Moncada Francisca Pérez Fraco Ilecon Alberto Muñiz Ramón Fernández Capocha Antonio Redesteza María Almeida Hasta Portugal Lolo Zarates Javi Goez Chavito Guzmán Acá están nosotros Compañeros Beatriz Robles Escavando el tono El Topo Detector Es muy buen canal Leticia Gutiérrez Detectando CDMX También es muy buen canal Compañeros Se recomiendo Gamatero Sergio Torres Marti Barra María Eugenia Luis Guevara Y Jonathan Marín Hasta Costa Rica Ahí están Un saludito Compañeros Espero que les guste Y ya olviden No olviden Suscribirse Y déjame su buen like Sale Vamos a darle No olviden